Aspectos del Programa Territorial de Ciencias Sociales y Humanísticas, Transformación de la Sociedad Cienfueguera, la falta de atención a tarjas y monumentos, así como a figuras de la historia local y la poca comunicación con actores de los municipios, centraron el debate durante el Consejo Provincial de Ciencias Sociales. Enhorabuena que el Consejo Provincial de Ciencias Sociales en Cienfuegos, a nivel también de la visión que tiene el país, ha logrado tener por primera vez un programa territorial y sectorial de Ciencias, Tecnología e Innovación. Pero eso también nos pone un importante reto, que en ese mismo acompañamiento se corresponde con las potencialidades que tiene el territorio o con las necesidades que tiene. ¿Cómo contribuir? Yo creo que el programa ya es una importante contribución que tenemos. Ahora, el rigor está en que ese programa, los proyectos que se asocian al mismo, también se visualicen dónde están nuestras necesidades de crecimiento, dónde se necesita formar un máster, un licenciado, dónde hay fuerza técnica, dónde realmente un doctor que arrastre, que dinamice. El ejercicio de la ciencia y la innovación en función de las problemáticas que tienen esas instituciones. La Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente presentó las propuestas a premio SITMA 2023, momento en el que trascendió la disminución de nominados respecto al pasado año. Por último, eligieron a un nuevo presidente y reconocieron a la doctora en Ciencias, Nereida Moya Padilla, quien por ocho años estuvo al frente del Consejo y legó conocimientos y experiencias que permanecerán en el tiempo. El Consejo estará siempre al tanto de las cuestiones fundamentales que se demandan desde la política del país, como por ejemplo la Agenda 2030, el desarrollo sostenible, la capacidad de transformar la educación, como ya te refirió la actual vicepresidenta elegida, que todo eso, de una manera u otra, a veces pensamos que se puede hacer de la noche a la mañana y no es así. Una cosa primero, otra después, hay que participar todo el mundo porque es un problema social, la sociedad no se resuelve solamente con una intención desde la ciencia, también necesita de un comprometimiento social, de yo como ciudadano, qué debo hacer, qué debo atender, cómo tengo que aportar para lograr un mejor resultado. Integran el Consejo de Ciencias Sociales, las universidades del territorio, la Unión de Periodistas de Cuba, la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, la Unión de Historiadores de Cuba y la Comisión Provincial de Patrimonio, entre otras instituciones. Liz López García, Notisur.